Bueno, ¿qué te dejó Santiago? Me imagino que es una linda satisfacción dirigir, ir y volverte no solo con una medalla, sino con el primer lugar. Sí, la verdad que siempre es algo muy lindo estar en la selección argentina. A eso se le suma que los Panamericanos es un torneo hermoso, porque no es un torneo exclusivo de básquet, sino que es un torneo que representas a tu país en muchas disciplinas. Y bueno, y de haber coronado eso con una medalla, la verdad que fue algo muy lindo, como para cualquier deportista argentino. Sentir que uno consiguió una medalla es algo muy valioso. Ya que marcabas eso del tema de la multiplicidad de deportes, ¿tuviste chance de ver otras cosas o el tema de la preparación de los partidos te consumió todo ese tiempo? Sí, tuve posibilidades, no muchas, porque estaba medio restringido el acceso. Pero bueno, pudimos ver algún tiempo de las leonas, también del hockey masculino, algo de tenis. Bueno, por supuesto, sí lo que más vimos fue el básquet femenino. Pero bueno, después se nos complicaba a veces ingresar, porque solamente te permitían ingresar del mismo deporte al que pertenecías. Bueno, se notó mucho la presencia de ustedes en la medalla de bronce del femenino, porque incluso cuando termina van directamente a cantar con el equipo. Me imagino que debe haber sido, aparte, un lindo recibimiento para ustedes, que se estaban movilizando hacía poco a Santiago. Sí, la verdad que fue un momento muy lindo, muy lindo. Ahí se nota cómo, bueno, en este caso el mismo deporte, pero cómo todos estamos representando a Argentina. Y había chicos de atletismo también con nosotros. Y bueno, la verdad que era como que era el país que estaba buscando una medalla, más allá de que en ese momento estaba representado por el básquet femenino. La verdad que son momentos muy lindos y es lo más lindo que tienen estos juegos. En la previa tuvimos la chance de hablar con Lugarini, que estaba muy motivado y que hablaba de lo que era el entusiasmo que tenían todos. Obviamente no es el equipo principal, faltaban, por supuesto, los jugadores de San Fernando Capaz o Nicola Provitula, pero que estaban como muy compenetrados no solamente en ir a hacer un buen torneo, sino en aprovechar y capitalizar esa posibilidad. ¿Cómo lo viviste desde adentro? Al menos en los partidos eso se notó. No sé cómo fue en la vida interna. Sí, la verdad que nosotros no somos la selección principal. La selección principal está mayormente conformada por jugadores de Europa y la dirige Pablo Prigioni, que es el que encabeza la selección nacional. Pero bueno, nos tocó representar al país con algunos jóvenes, los cuales por ahí Pablo y todo el cuerpo técnico de Pablo ponía el ojo en ellos para ver si se pueden llegar a sumar en un futuro a la selección principal. Y con muchos jugadores de Liga Nacional, de los cuales, bueno, yo los conozco mucho y me siento representado e identificado porque hace muchos años que los he enfrentado y he competido o los he dirigido a muchos de ellos. Y creo que, bueno, que eso, el grupo que se formó fue muy bueno, no siempre pasa. Y tal vez ese grupo humano, con las ganas que tenían de demostrar que podían representar a su país, hizo que por ahí tuviéramos un pequeño plus y pudiéramos dar un paso más de lo que esperábamos en la previa al torneo. A ver, en lo deportivo no quedan dudas. Fue un gran torneo, cinco jugados, cinco ganados. Sobre todo las semifinales y la final fueron de muchísima autoridad. Pero en la ronda de grupos les pasó tanto con Venezuela como con Dominicana que dominaron el trámite del partido, se cortaron, incluso por un doble dígito alto, volvieron y tuvieron que ganarlo después en tiempo suplementario. Digo, ¿qué pasó puntualmente en esos partidos y qué ajustaste después para lo que fueron semifinales y final? Sí, yo pienso, me da la sensación de que en esos partidos todavía nos faltaba rodaje. Nosotros solo hicimos un partido amistoso con un equipo U23 de Chile en toda la preparación. Y bueno, los momentos buenos del equipo estaba bien, pero cuando nos tocaban los momentos malos no sabíamos salir de esos momentos y nos acortaban una diferencia muy importante que habíamos conseguido en poco tiempo. A mí me daba la sensación, yo lo decía todo el tiempo, que era que al equipo le faltaba un poco más de rodaje. Bueno, cuando pasaron los partidos y nos afianzamos, estuvimos mucho más fuertes y en la semifinal y en la final pudimos sostener esas diferencias que lograbamos. ¿En algún momento, sobre todo en la final, me refiero a donde sí, la diferencia fue importante también en el semifinal, pero en algún momento temiste que volviera a pasar eso o ya sentís que lo habían podido corregir? No, yo estaba muy confiado del equipo, pero la verdad que uno nunca se relaja, faltaban dos minutos y el entrenador contrario había empezado a hacer cambios y ponía a jugadores jóvenes por ahí que no habían participado del torneo como que ya estaba entregado. Y yo le digo a mis asistentes, está haciendo cambios y yo todavía estoy nervioso. No estaba tranquilo. Pero bueno, gracias a Dios se pudo mantener esa diferencia que vos decís que la logramos en el tercer cuarto y cerramos el juego tranquilo. Obviamente te voy a meter en un lugar, no sé si es incómodo, pero entiendo que a veces es difícil de un entrenador hablar específicamente de algún que otro jugador, pero hubo algunos o algunos que te hayan sorprendido. Digo, tuviste jugadores más experimentados, con más rodaje o menos rodaje de selección. No sé, Kevin Hernández, Saiz, que son como los más grandes, pero tuviste también chicos que respondieron bien. ¿Hubo alguno que te haya llamado la atención? La verdad que una característica que tuvo el equipo, que se logró sin buscarla específicamente, fue que nadie se destacó. Vos decís quién fue la figura del equipo y nadie te puede decir una figura porque en diferentes partidos han jugado un poquitito mejor otros, pero no hubo alguien que se haya destacado, creo yo. Fue muy grato la participación de los dos jóvenes, de Giovannetti y de Boca, la verdad, chicos de 18, 19 años, que no sabíamos cómo iban a reaccionar y lo hicieron muy bien. También fue muy grato ver en el rol de Capital a Tallavec Galici, que era el jugador más experimentado, un jugador que ya había jugado, la verdad, torneos importantes con la selección principal, y cómo él se hizo cargo de ese rol y fue, la verdad que llevando a los demás y apoyando a los jóvenes y a los no tan jóvenes, fue muy grato para mí también ver el rol que él cumplió. ¿Hablaste con Prigioni a lo largo del torneo? ¿Después hicieron alguna evaluación? No hicimos una evaluación final, pero sí hablábamos todos los días durante el torneo y post-torneo, pero bueno, ahora en estos días seguramente haremos el informe, el cuerpo técnico que fue a los Panamericanos y hablaremos un poco con Pablo de las conclusiones que podemos sacar. Se habla mucho en los últimos años sobre el nivel, la organización, las cosas que pasan a veces, las buenas, las malas en la liga. ¿Sentís que esta medalla es como una suerte de reivindicación a los jugadores locales, a los que están acá? Y siento que es un mimo un poco a nuestra liga nacional, porque este equipo estuvo representado mayormente por jugadores de la liga y solo tres jugadores el año pasado no compitieron en la liga nacional. Entonces la verdad que es algo muy lindo, porque nosotros podemos pensar que hay cosas que no nos gustan como están o se pueden cambiar o no, pero siempre somos defensores de nuestra liga nacional, la vamos a defender, la vamos a proteger y queremos que siga siendo una de las mejores ligas de América. La verdad que me pone muy contento que jugadores de nuestra liga nacional hayan podido representar también al país. Hablando de eso, y ya para ir cerrando y dejar de hotel libre, arrancó bien Kimsa, está un buen récord 5-1 y mañana tenés el partido con Oberá. ¿Cómo se preparan para mañana? Sí, arrancamos bien y me parece que la liga está muy dura. Si bien pudimos ganar de visitante y por ahí hay algunos equipos que se los ve muy bien, como Olímpico y Boca, pero me parece que va a ser una liga muy competitiva y esperemos poder ganar mañana y dos o tres juegos más que nos quedan de local para afianzar este buen arranque de visitante que tuvimos. Hablar de un back-to-back todavía es muy temprano, ¿no? Esperemos que nos podamos afianzar bien y que lleguemos preparados para ese momento. Está perfecto, paso a paso. Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo, felicitaciones por lo que pasó en Santiago y todo lo mejor en la liga mañana, sobre todo con Oberá. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.